bienvenidos al podcast camino yo soy esta es una producción de norángel caminante somos estos relatos están basados en el blog de matías de estéfano del 2020 puedes leer los originales en la página yo soy punto red tema 20 el ego 18 de agosto ya mencionamos que ego significa yo y que sin el yo no se puede llegar al soy que el egoísmo es el movimiento del yo y el egocentrismo es creer que uno es el centro de todo pero el yo es la reconstrucción de todos los factores externos el yo es el resultado de los datos la información acumulada a través de tu historia biológica tanto de las especies que te han hecho vivir hoy como de tu propio árbol familiar el yo es a su vez una construcción cultural que moldea tu forma de hablar pensar sentir actuar vivir en armonía con el medio que te rodea así como el resultado de todas tus experiencias y el producto final de los astros que condicionan tu personalidad son todos tus atributos y tus debilidades tus errores y tus aciertos es la construcción total de una persona quien dice ser como te presentas como el mundo te conoce es el centro desde el cual se generan todas tus relaciones y vínculos con los demás pues el yo es el punto de referencia que hace a los demás saber quién eres y qué eres en relación a ellos el yo es como un ancla un espejo el resultado de factores externos que han moldeado lo que eres desde lo biológico hasta lo experimentado en carne propia incluso el clima el territorio en que naces la religión el cómo te han tratado tus padres o si no los tuviste todos los factores del mundo que te circundan porque todo está conectado aunque se crea que las cosas están separadas por la distancia en el microcosmos la distancia no existe las estrellas que se encuentran a cientos o miles de años luz de aquí para el universo es luz que tú ves y percibes como el verde de un árbol es y no es existe y no existe pero modifican tu mundo interno al verlos hoy por más que lo que veas sea el pasado toda luz que ves en el cielo no vive en el presente sino que es el pasado de cada estrella el tiempo que la luz tarda en llegar a ti así pues de la misma manera esa relatividad hace que las partículas que forman dichas estrellas sean las mismas que te conforman a ti cuando naces es como si su luz se combinase a la tuya así ocupas un nuevo espacio individual en la creación y recibes el sello de esas estrellas que te observan por ejemplo tú no te sientes igual en primavera que en verano otoño o invierno eres diferente actúas diferente en primavera estás más alegre con ganas de hacer cosas de salir cuando en invierno se está más hacia adentro pensativo en otoño puede que te sientas deprimido o que en verano sientas todo alterado pues si las estaciones modifican tu yo piensa ahora en la luna y el sol el día y la noche influyen en tu estado anímico en la forma en que eres en la vida la luna con su gravedad impulsa las mareas los océanos creando las olas moviendo las aguas del mundo y tú humano eres 70% agua o sea emoción eso influye en la creatividad en lo emocional en el ciclo menstrual el sol muestra lo que eres durante el día ante los demás la luna mostrará lo que eres hacia adentro en tu interior por la noche venus mercurio y marte influirán en tus actitudes diarias en relación a la comunicación al amor y la voluntad en tanto júpiter y saturno marcan algo más lejano tus propósitos retos misiones algo que no es de cada día sino que está a lo lejos en el horizonte y luego lo imperceptible su subconsciente e inconsciente la búsqueda de la verdad interior el proceso espiritual de urano y neptuno para el final del camino encontrarse en la muerte a plutón las constelaciones que envuelven a todos los planetas son el carácter la esencia con el que te enfrentarás a cada uno de estos niveles así la astronomía y la astrología son un factor más que modifica tu ser tal vez para muchos esto sea muy lejano entonces debes ir al centro de tu propio sistema solar tu plexo el plexo solar la boca del estómago ahí donde te nutres desde antes de nacer por el cordón umbilical del cual hoy sólo queda tu ombligo como un sello tu primer contacto con la recepción de la información externa es el cordón que se dirige al plexo este cordón no sólo transporta el alimento los nutrientes sino que a su vez también las emociones las sensaciones y los pensamientos estos llegan a ti por el primer ser al cual te vinculas tu madre todo lo que llega a ti se lo debes a tu madre el primer astro más cercano que tienes en tu vida la luna aquí comienza la construcción real de tu personalidad el mundo interno que nutre tu ser es la información de las aguas que mueve tu madre al igual que la luna en los cielos en la oscuridad es la única en quien puedes confiar hasta ver la luz del día al salir de la cueva de la noche de la creación de las aguas de la emoción ves la luz y con dicha luz el rostro del padre el sol así tu vida comienza a valerse por ambas fuerzas papá y mamá el sol y la luna tu vida gira en torno a ambos día a día vives más cerca de uno y a veces del otro expresándote experimentándote en el juego integrando el aprendizaje y trascendiendo lo innecesario es decir vives tu primavera verano otoño e invierno entonces a lo largo de la vida despiertas la fuerza del juego de los amigos de los conflictos entre tus padres hermanos la lucha por crecer ves a marte en sus rostros hasta que despiertas tu emoción por la belleza de la vida y te enamoras despertando en la adolescencia la fuerza de venus al crecer en la experiencia de venus y marte comienza la búsqueda de encontrarse a sí mismo en el aprendizaje e intercambio con los demás la presencia de mercurio cuando termina la adolescencia la escuela te pones un proyecto de vida a largo plazo tu propósito lo que quieres ser de adulto y en lo que deseas tener éxito tu profesión es júpiter quien vive en los rostros de tus ídolos y ejemplos a seguir para lograr lo que buscas debes atravesar por las duras pruebas de la vida los profesores maestros jefes con el rostro de saturno y un día un día te das cuenta que todo eso que buscabas no te llena entonces empezarás a buscar respuestas que estén más allá de ti buscas el camino de la verdad las respuestas que hallarás en lo espiritual o lo filosófico en los maestros de la vida verás el rostro de urano hasta darte cuenta de que todo lo que los otros puedan enseñarte yace en tu interior en los vastos océanos de tu mundo interno donde encuentras en el subconsciente las respuestas más ocultas y te ves como neptuno así te das cuenta que la única forma de poder surgir como un nuevo humano un nuevo yo es dejando morir al viejo la crisis del ser y la existencia que verás en el rostro de plutón la vida entonces es un camino por el cosmos todo lo que te encuentres en tu familia amistades amores maestros enemigos todos ellos son los planetas de tu propio sistema solar te preguntarás si no he tenido padre o madre o amigos hermanos o amores qué pasa que no les veas no significa que no los tengas incluso te puedes relacionar con ellos es decir seguramente si no tuviste relación con tu padre alguien fue tu sol alguien pudo ser un guía un tío un abuelo alguien a quien pudiste admirar o imitar siempre hay alguien en el subconsciente que es tu sol esto desde la psicología se podría interpretar como una transferencia emocional o sea al no tener padre imaginaste uno para suplir esa ausencia sin embargo esa figura para ti existió el conflicto de la psicología es que se queda con el trauma de la ausencia y no fortalece la capacidad del ser para completar los espacios vacíos ya que finalmente tú eres la estrella del cosmos y surges de todo lo que él te puede brindar haciendo que reconozcas la figura del sol o del padre en todas las posibilidades que el universo te brinda la ausencia física de un padre no significa que un sistema solar no tenga un centro sólo es necesario encontrarlo si logras encontrar tu sol en el universo entonces incluso el mayor regalo que puede hacer un padre es su ausencia física pues al no estar presente ampliarás tus horizontes a veces piensan que para ser perfectos necesitan a todos los integrantes correctos en una familia mamá papá hermano hermana abuelo abuela como si eso fuese lo normal normal viene de la palabra natural es decir norma en latín lo que es usual o frecuente sin embargo lo repetitivo no es evolutivo pues lo que evoluciona es justamente lo que marca la diferencia el yo debe salirse de lo normativo para descubrir sus potenciales y no repetir los mismos ciclos las ausencias las crisis los quiebres en los vínculos los hacen crecer nunca se pierde a nadie realmente se gana una nueva perspectiva los vacíos que otras personas dejan en tu vida modifican tu sistema solar para dejar entrar nuevos mundos eso no elimina a los anteriores pues los llevas dentro de ti si los amas en su presencia y en su ausencia habrás entendido que los cambios sólo te hacen avanzar que una crisis siempre es una oportunidad cuando se termina una relación o hay distancia entre las personas por conflicto se puede sentir una sensación de fracaso de vacío de pérdida porque se tiene la idea de que la familia o los amigos deben estar unidos sin embargo unidad no significa estar juntos los planetas tienen mucho espacio entre ellos de otra manera podrían colisionar eso es lo que pasa cuando en lugar de seguir su órbita cada uno tratan de acercarse interceptando la órbita de los otros el ego es eso que trata de mantener a cada uno en su propia órbita el ego mira solo desde su punto de vista pero el soy es el que posee todas las perspectivas el que comprende la lógica de todos los yos distintos que componen el sistema solar el soy es la gravedad es el espacio entre los planetas es lo que no ves si no prestas atención si cuentas las estrellas en el cielo verás las luces separadas consumiéndose a sí mismas si cuentas el espacio verás el sentido que conforman entre ellas verás la constelación y podrás contar su historia las estrellas y los planetas se alejan entre sí consumen su propia energía pero aún así forman parte de la constelación nadie de quien te separes deja de existir puedes juntar a muchas personas en un mismo lugar sin que las mismas se sientan unidas o puedes sentir la unidad entre muchas personas que se encuentran separadas todo depende de la capacidad de tu yo de aceptar a esos mundos y estrellas que te rodean la tierra gira sobre sí al ver el sol no ve las estrellas eso no significa que no estén ahí en el proceso de traslación tarde o temprano las verá pero si no te mueves por miedo a que tu ego pierda su eje entonces difícilmente cambiará tu punto de vista alrededor del sol el ego es un eje en tu rotación es tu polo norte y tu polo sur tiene sus aspectos negativos y positivos no es perfecto pero es su imperfección la que le permite cambiar su mirada la evolución depende del yo pues la evolución es la adaptación al cambio el soy no puede ver el cambio pues lo es todo aquí y ahora sólo el yo puede transformarse en el viaje puede nutrirse de los otros mundos o personas de los distintos paisajes crisis conflictos alegrías vacíos y plenitudes el yo es el resultado del cambio constante es la historia recorrida la voluntad por seguir haciendo no tomes el fracaso como una derrota sino como un impulso a buscar una forma mejor de hacerlo esa es tu naturaleza tu personalidad se vale de la capacidad de adaptarse ante los errores cada ego es un artista que ha descubierto una forma diferente de hacer arte de percibir el mundo todos son pintores todos conforman en conjunto al arte cada ego es en sí un artista que ha descubierto una forma diferente de hacer arte de percibir el mundo todos son pintores todos conforman en conjunto al arte que es el soy sin embargo es el ego el que ha dado la originalidad el que se volvió artista dentro del arte si todos los artistas tuviesen la claridad del espíritu todos los lienzos y los muros de la historia serían blancos pues la conciencia divina no puede ver más que todas las potencialidades que coexisten en una misma partícula la máxima claridad posible es contemplar esa partícula irradiando la energía esencial la belleza que ves en el mundo en la creación en el arte en la música en la arquitectura en la religión en la ciencia en la educación en el deporte en todo lo que se te ocurra es gracias a las perspectivas del ego querer controlar el ego es como querer controlar al artista que vive en ti cada persona que conoces cada emoción que te liga a ella cada relación trauma conflicto vivencia separación enamoramiento alegría diversión resolución que hayas experimentado es lo que te hace original y evolutivo capaz de mostrar mostrar diferentes formas para que la divinidad hubiese creado todo esto si sólo fuera para descubrir lo que ya sabe el potencial del ego es el que nutre al soy pues cuando el ego y el yo se da cuenta de lo que es capaz levanta su cabeza y lo comprende comprende lo que es así se une al soy la creatividad se vuelve creación y la separación se vuelve unidad todas las emociones que viven en ti de todo lo que has vivido es lo que hace que veas los colores las formas los hechos la construcción de tu personalidad a partir de lo externo es lo que permite descubrir tu capacidad interna el soy vive en ti solo debes descubrirlo la única forma de hacerlo en la vida es a través del yo vive vive siendo tú mismo siéntete sin miedo a soltar a perder o a ganar vínculos recuerda que tú eres el centro de tu sistema solar por más lejos que estén los demás la fuerza de gravedad que llamas amor les unirá inevitablemente a veces alejarse es simplemente impedir que los planetas colisionen creando la destrucción total de ambos cuerpos celestes encuentra tu eje despierta el artista que hay en ti deja de luchar con la única fuerza que te mueve en la vida sé tú mismo de una vez por todas y ahí sentirás al soy yo soy el que soy esta fue una producción de norángel caminante somos puedes escuchar este podcast en youtube spotify y todas las plataformas de podcasting cada episodio del podcast tiene un vídeo explicado por el propio matías de estefano estos vídeos los puedes encontrar resumidos en español en el canal de youtube norángel caminante somos y las transmisiones originales en el canal de la fundación arzayan música por misquip punto co y yo esto punto org y 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